El barito y pecho, wow Yo no sé qué hice Ya ni pregunto por qué todos me lo dicen Borracho te texto lo que te quise Pero parece que tu cora está en un freezer Yo que estaba puesto pa' vaquearte Y tú prefieres alegarte Dime por qué no te decides Yo te tiro y tú no me escribes Es que me gustas pero no sé nada de ti Yo me estaba preguntando si aún piensas en mí Es que me gustas pero no sé nada de ti Yo me estaba preguntando si aún piensas en mí Es que me gustas pero no sé nada de ti Yo me estaba preguntando si aún piensas en mí Corriendo detrás de ti Llevo un maratón Se puso demasiado frío tu con de garzón Y yo ni sé ni qué pasó Dicen que llora por mí El pobre diablo de los dos Si no me quieres pa' que quiero el corazón Nena Me puse de rodillas y te pedí perdón Nena Un día sé de ti pero al otro no Es que me gustas pero no sé nada de ti Yo me estaba preguntando si aún piensas en mí Es que me gustas pero no sé nada de ti Yo me estaba preguntando si aún piensas en mí Los recuerdos no se borran Ni los errores que me persiguen ahora Me compré un rol y sentí duras malas horas Más tú te fuiste y me cambió color el cora Yo no te sigo pero sigo pendiente Tú sabes que me jodo si no vuelvo a verte Tenerte de frente Tú eras por siempre Ahora solo estás dando vueltas en mi mente Si quieres volver sigo aquí Todavía estoy puesto pa' ti Yeah Es que me gustas pero no sé nada de ti Yo me estaba preguntando si aún piensas en mí Yeah Es que me gustas pero no sé nada de ti Yo me estaba preguntando si aún piensas en mí De ti y yo me salen pero no te llegan Baby no quería que te fueras Todos me dicen que me busqué otra Eva Pero vivir esto sin ti no era Nena Tiny, tiny Nena Alvarito y Farcho Nena Dime qué nos pasó Nena Dime qué nos pasó Nena Dime, manu Bien sexy Yeah To floor, to floor, baby Todo se empieza en mí Yeah